Si hay algo que la izquierda a nivel regional siempre ha hecho muy bien, es precisamente trabajar en equipo. A través de organizaciones como el Foro de Sao Paulo, o el Grupo de Puebla, y muchas otras tantas, ellos siempre se apoyan a nivel estratégico, a nivel económico, a nivel comunicacional, y en muchas otras situaciones, incluso con ciertas prácticas bastante cuestionables, en donde, en territorios de otras naciones, incluso llevan a personas para que cometan ciertos actos. Esto se ha visto en las famosas brisas bolivarianas, que tuvieron lugar años atrás en varios países de Latinoamérica. Sin embargo, la derecha no tiene este comportamiento, siempre ha sido muy aislacionista. ¿Será que esto ha comenzado a cambiar? ¿Será que la derecha ha entendido de lo importante que es hacer equipo y que es cerrar filas con quienes quizás no comparten el 100% de las posturas, pero por lo menos sí comparten un enemigo en común? Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. De hecho, este último, el correo electrónico, es la mejor vía para comunicarse con él. Siempre hemos denunciado, y yo creo que el diagnóstico es lo que normalmente hemos tenido o hemos acertado, ¿no? Y es porque siempre se ha denunciado que precisamente la izquierda trabaja en equipo, que precisamente la izquierda, que siempre se la pasa hablando de soberanía y de antiimperialismo y de conceptos bastante extraños para sus prácticas, ¿no?, realmente operan de otra manera. Son muy internacionalistas, son, cooperan, ¿no?, de distintas maneras, como lo mencioné en la introducción, bueno, a través de organizaciones internacionales, de algunos grupos que ellos mismos se crearon a nivel económico, a nivel comunicacional, por supuesto. En algunos casos, bueno, hice mención al tema de las brisas bolivarianas, ¿no? Cómo, por ejemplo, todo ha ido arrojando que lo que ocurrió en Chile, esa destrucción sistemática o intento de golpe de Estado, mejor dicho, que ocurrió en octubre del año 2019, ¿no? Bueno, tuvo relación alguna con la tiranía venezolana. Yo creo que es momento de que la derecha haga lo propio, ¿no? Si el diagnóstico está bien, y si denunciamos que precisamente la izquierda ha sido eficiente y ha llevado todo a esos niveles, porque evidentemente esa estrategia funciona, ¿por qué la derecha no la replica? ¿Por qué no aprender de precisamente las estrategias efectivas que aplican nuestros enemigos o adversarios en algunos casos, en algunos enemigos, en algunos adversarios, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de este entramado criminal de tiranías como la venezolana, la cubana y la nicaragüense, que apoyan de mil maneras a los comunistas de Chile, al guerrillero de Colombia, a los narco-candidatos y narco-gobernantes de México, ¿no? Bueno, evidentemente, bueno, toca hacer una especie de mea culpa y de proponer efectivamente nuevas alternativas, ¿no? Con esto me quiero decir que hay que trabajar a nivel internacional haciendo actividades ilícitas, ¿no? Pero sí hay que trabajar a nivel internacional, hay que hacer acuerdos de cooperación. Y sobre esto justamente quiero profundizar un poco más. Me voy a Argentina. Para nadie es un secreto que, bueno, Javier Milley fue electo recientemente. Yo sé que parece que Milley tiene la presidencia ya bastante tiempo, pero lo que tiene son apenas algunos meses, no llega todavía al año. Y bueno, el principal problema al cual Argentina se enfrentaba y se sigue enfrentando es el tema de la economía. En gran medida por eso a Milley le fue también a nivel electoral y le ha ido también a nivel político. Todas las encuestas indican que tiene unos índices de popularidad bastante altos, ¿no? Y que la inflación mes tras mes ha venido bajando. Se ha venido desacelerando, no ha venido bajando. Porque bajando es que hubiese sido negativa, ¿no? Que hubiese habido deflación. Pero se ha venido desacelerando. O sea, en un mes hubo 15%, al mes siguiente hubo 9%, al mes siguiente hubo tanto. El último mes, no en mayo, la inflación fue de apenas 4.2. O sea que, bueno, para una Argentina que venía en meses teniendo 30% de inflación, evidentemente es un... se ha mejorado, ¿no? De manera significativa. Pero el segundo tema, del cual también se hablaba muchísimo, era precisamente el tema de la seguridad. Porque la izquierda destruye de muchas maneras. Obviamente cuando uno genera una situación de pobreza por una economía que está mal sana, eso también aumenta la criminalidad. Porque, bueno, una persona que, por ejemplo, se está muriendo de hambre, es más propensa a robar. Una persona que nace en un ambiente hostil, en gran medida puede ser justamente por este estado malsano de la economía, bueno, es más propensa a cometer otro tipo de actos. ¿No? Porque creció en ese ambiente, lamentablemente. Y todo va conectado. Entonces, el tema de la seguridad, aunque no era el principal, el principal siempre ha sido económico para los argentinos, es un tema que también tenía muchísima importancia y sigue teniendo mucha importancia. Por algo, bueno, ponen en el ministerio justamente o en la secretaría correspondiente, ¿no? En este caso, el ministerio, a alguien como Patricia Bullrich, que trabajó para el gobierno de Mauricio Macri y que muchas personas, incluso individuos que no votaron por ellas ni en las PASO ni en la primera vuelta, aseguraron, ¿no? O mejor dicho, reconocieron el gran trabajo que la ministra Bullrich había hecho justamente en ese área. Y bueno, mi ley, al ver que allí fue bastante eficiente, la volvía a poner en esa posición, a pesar de que todo indica que la señora Patricia Bullrich no quería estar allí. ¿Cuál es el mejor ejemplo que hay respecto a cómo se mejora un país que está hundido en la violencia? Independientemente de que no nos gusten los métodos, independientemente de que quizás exista algún mejor método, yo no lo he visto, pero está el debate sobre la mesa y yo siempre soy de que, bueno, hay que escuchar tanto a los que están halagando y promoviéndose ese método como a los que lo están criticando, porque de allí quizás surge algo mejor siempre que la crítica o siempre que los halagos vengan acompañados con pruebas y no nada más con pasiones y odios personales. Uno siempre habla del Salvador en estos momentos. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos de la región y del mundo entero a ser el país más seguro de la región, o por lo menos eso nos indica en las cifras. ¿Y qué es lo que hemos visto? Precisamente este acercamiento estratégico por parte de Argentina, ¿no? Este, con el gobierno del Salvador. Acá no se trata de que le van a pedir asesoría en materia comunicacional, no se trata de que le van a pedir asesoría en materia económica, no se trata de que están pidiendo que El Salvador, por favor, vio de la injerencia de Argentina, sino que, bueno, que les preste atención, que les den directrices, que les den sugerencias respecto al tema de la seguridad, que es en donde El Salvador evidentemente está liderando. El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, puso los siguientes redes sociales. Como fruto de la reunión bilateral entre el presidente Nayib Buqueri y el presidente Javier Milei, le damos la bienvenida, esto por cierto fue, déjenme buscar la fecha, porque esto no es de hoy, fue del día de ayer y 16 de junio, le damos la bienvenida a la ministra Patricia Bullrich, al país más seguro de América Latina. Es un verdadero placer recibirla en El Salvador, estoy seguro de que esta visita de Argentina será enriquecedora, usted y su equipo van a poder conocer de primera mano el modelo Bukele. Iniciamos nuestro recorrido visitando el CSOT, la cárcel de máxima seguridad más grande de América y seguimos. Y bueno, allí por supuesto puso algunas fotos acompañando esta visita. La señora Patricia Bullrich respondió, como era de esperarse, juntos contra los criminales que asesinan masivamente y se crean dueños de nuestros países y sociedades. El tema de la seguridad, como les digo, en Argentina sigue siendo muy importante y más allá de la seguridad personal, también el tema del orden, por ejemplo, cuando ocurren manifestaciones. Patricia Bullrich, desde que han tratado de imponer o impulsar manifestaciones violentas en contra de la actual administración, bueno, ha sido muy clara respecto a lo que pueden y lo que no pueden hacer, por ejemplo, violar los derechos de terceros, como la absorción de la vía pública, que evidentemente nada tiene que ver con una protesta, bueno, que el señor que quiere ir a trabajar y llegar a su oficina no pueda llegar sencillamente porque hay gente expresando su disgusto. Los destrozos que se hacen, ¿no? Los actos de violencia, que bueno, Bullrich hasta los momentos ha demostrado bastante fuerza al respecto. Les quiero dejar un video en donde justamente se habla de lo que ha sido este encuentro, ¿no? Y más o menos que ustedes pueden concluir qué se puede esperar tras estas reuniones importantes en el tema de la seguridad allá en Argentina. Esto es algo que publicó la señora Patricia Bullrich a propósito de esta visita en sus redes sociales y bueno, quiero que vean justamente el material, que ustedes mismos concluyan si les parece bien o no este tipo de acercamientos y si este es el tipo de cuestiones que tiene que buscar Argentina para mejorar en este área. El país más violento se convirtió en un país donde las familias pueden caminar, viven en paz y en tranquilidad. Todo gracias a un programa de la extorsión de las maras asesinas que hoy están acá y encerrados. Bueno, primero me agrada que no es con medias tintas el mensaje, ¿no? Porque cuando uno habla de Bukele y ojo, me refiero a los políticos porque por ejemplo mi trabajo es cuestionarlos a todos, ¿no? Entonces yo hay cosas que les rescato y cosas que les critico eso yo lo hago con todo el mundo. Pero los políticos tienen que reconocer quiénes son sus aliados. Los políticos tienen que reconocer qué pueden emular, Qué pueden replicar en sus países que fue exitoso en otros países. Y la situación del Salvador a nivel de seguridad estaba en unos niveles mucho peores de los que se puede encontrar en Argentina en estos momentos, ¿no? Entonces yo creo, me parece importante este tipo de encuentros. Me encanta que lo hacen sin tibiezas, que la misma Patricia Bullrich dice, este era el país más inseguro, ahora es el país más seguro, puedes caminar en las calles, vamos a ver qué podemos sacar de acá, ¿no? Y este es el tipo de cuestiones que justamente hacía mención al principio. ¿Por qué no existe este acercamiento de esta cooperación con otras naciones? ¿Por qué no se ve con más frecuencia cuando gobierna la supuesta derecha, ¿no? Porque esto es algo que yo vería a un Sebastián Piñera o incluso a un Marisa Macri para no irme a otro país y para quedarme en un gobierno donde Patricia Bullrich fue también ministra, ¿no? No los vería haciendo esto. Hay como una especie de miedo, de complejo a llamarse derecha y a reivindicar, bueno, las fórmulas que funcionan incluso si vienen individuos que obviamente generan tanta polémica como Bukele, porque sí, según la izquierda él es un dictador, bueno, lo peor que ha pasado en la historia de la región, ¿no? Según los votantes del Salvador, no, y según las cifras aparentemente tampoco, porque vaya que ha logrado darle bienestar a ese país por lo menos en el tema que más lo estaban necesitando que era el tema de la seguridad. Yo no voy a poner mis manos en fuego por nadie, pero acá hay que hablar las cosas con la verdad de por medio siempre. Y evidentemente, bueno, hay que felicitar y reconocer los esfuerzos y los resultados que ha tomado Bukele en El Salvador y de verdad me encanta, me fascina que no haya complejos para replicar esto en Argentina. De hecho, a propósito de ese video que les puse, Patricia Bullrich publicó en su red social en lo siguiente, de un país tomado por la violencia, el narcotráfico y por las malas que asesinaron 150 mil salvadoreños a uno de los países más seguros del mundo donde las familias recuperaron su vida y viven en paz. Este es el camino. Duros contra los criminales, libertad para los argentinos de bien. Sin titubeos, sin tibiezas, sin ningún tipo de, bueno, quizás no hay que replicarlo al 100%. Evidentemente, la situación en Argentina no es tan grave a nivel de seguridad, repito, me estoy refiriendo específicamente a ese nivel, pero importante que justamente se lleguen a este tipo de acuerdos, este tipo de cooperación y que se replique lo que funciona y que se deseche de una vez por todas lo que no funciona. Si van a replicar la, el método Bukele, como han dicho, en materia de seguridad argentina, estoy seguro que Argentina no se va a pasar a ser uno de los países más seguros de la región y va a terminar compitiendo con El Salvador por este título, así que me parece muy óptimo este tipo de acercamientos. Ya hay que dejarlos complejos a un lado, y bueno, ¿qué van a decir si nos acercamos a esos gobiernos? Si esos gobiernos son los que están alineados con nosotros, que tienen al mismo enemigo en común y que además tienen fórmulas que funcionan en distintas áreas, a esos gobiernos hay que acercarse y sus políticas son las que se deben replicar, no la de los fracasados sencillamente por ser políticamente correctos o por ser popular en un determinado momento. El que es líder y el que es estadista piensa en el largo plazo, no en el corto plazo. Piensa en los resultados, no en las opiniones y piensa, por supuesto, en el bienestar o mejor dicho, en la prosperidad de toda la nación y no se enfoca nada más en lo positiva que puede tener la imagen su persona en un debido momento, un momento determinado. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contra, Poder News, se va a la aplicación, coloca en la barra de búsqueda Contra, Poder News, acá tiene cómo se escribe, clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba ContraPoder30, la de Instagram, arroba ContraPoder3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube que además de suscribirse aquí en la campanita que le den like al video pero lo más importante es que todos que lo compartan con sus familiares amigos porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy, Ingeniero a la derecha con Esteban Hernández pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es ContraPoder3.0 el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana. Gracias.